Y así es como transfieres tus chats de WhatsApp a otro equipo, sin importar si es Android o iOS. Y lo mejor de todo esto es que ninguna copia se pierde. En este video te enseñaré los pasos que debes seguir para realizar una migración de WhatsApp hacia otro equipo, manteniendo siempre su copia fiel. Así que te invito a quedarte hasta el final, porque vamos a hacer esto posible gracias al programa de Dr. Fone. Comencemos. ¿Sabías que Dr. Fone es una herramienta completísima que te ayuda a gestionar tu teléfono de manera sencilla y segura? Pues sí. Con ella puedes transferir datos entre Android y iOS, recuperar archivos borrados, hacer copias de seguridad y hasta reparar errores del sistema. Todo en un solo programa confiable y facilísimo de usar. Ahora bien, vamos con el primer paso. Simplemente damos un clic en el botón azul. Luego, una vez descargado, hacemos clic dentro del recuadro y después en Instalar. Así de simple. De aquí en adelante, solo esperamos a que el proceso llegue al 100%. Excelente, ¿verdad? Una vez finalizado, le damos clic en Iniciar ahora. Cuando entres al programa a tu celular, lo puedes conectar de dos formas, ya sea mediante USB o de manera inalámbrica. Para este ejemplo, lo voy a conectar vía USB. Y mira qué interesante. Una vez conectado, podrás ver todo lo que contiene tu equipo móvil, ya sea importar datos, exportarlos, hacer copias de seguridad o restaurar tu dispositivo en general. Pero eso no es todo. Porque también puedes ver la capacidad de la memoria de tu móvil, visualizar tus fotos, mensajes, aplicaciones, incluso desinstalar apps sin ningún problema. Además, puedes acceder a tu memoria SD e inclusive jugar con la ubicación virtual que te aparece en el mapa. Bastante genial, ¿no? Bien, ahora vamos a lo importante. Realizar una copia de seguridad de nuestro equipo móvil, específicamente del contenido de WhatsApp. Para ello damos clic en Iniciar copia. Y esperamos a que termine. En pantalla, el programa nos mostrará una serie de pasos a seguir en nuestro equipo principal, que en este caso es el Poco 6. Aquí entramos a WhatsApp. Presionamos los tres puntitos, vamos a Ajustes, luego a Chats, bajamos y seleccionamos Copia de seguridad. Dentro de esta opción, buscamos Copia de seguridad de extremo a extremo. Pulsamos en Activar, luego en Siguiente y después seleccionamos la clave de 64 dígitos. En este punto, aparece la clave. Simplemente le damos clic en Escanear. Marcamos. Guardé mi clave de 64 dígitos. Y finalmente, pulsamos en Crear. Con esto se genera la copia de seguridad de WhatsApp. Después le damos clic en Siguiente. Y esperamos a que finalice el proceso. Perfecto. Ahora, no solo tenemos nuestra copia lista, sino que además podemos visualizar su contenido. Fotos, videos, audios y mensajes. Y claro, una vez que tenemos esta copia, ya podemos transferir nuestros chats a otro dispositivo. Para hacerlo damos clic en Transferencia de WhatsApp. Aquí aparecen cuatro funciones superinteresantes. Transferir tus chats entre dispositivos Android o iOS, hacer un backup en tu PC, fusionar tus mensajes antiguos con los nuevos para no perder nada y, por último, restaurar la copia en tu equipo. En este caso, voy a seleccionar la primera opción. Desde aquí puedes transferir tus chats entre el mismo sistema o entre diferentes, ya sea de Android a Android, de Android a iOS, de iOS a iOS o incluso de iOS a Android. Yo voy a conectar dos Android. Y una vez que estén listos, simplemente le doy clic en Transferir. El programa pedirá un respaldo. Este paso es opcional. Pero si quieres hacerlo, seleccionas la primera opción y sigues los pasos que vimos antes. Al final, el programa mostrará todas las copias de WhatsApp que están guardadas. Hecho esto, damos clic en Continuar y esperamos. Luego aparecerán en pantalla unas instrucciones a seguir en nuestro equipo principal. Pulsamos en Siguiente y listo. Ahora, en el celular que va a recibir la copia de seguridad debemos descargar e instalar WhatsApp. Pero ojo, todavía no lo abrimos. Una vez instalado, marcamos la opción Ya instalado en Doctor Phone y dejamos que avance el proceso. Después el programa nos pedirá desconectarnos de Google Drive. No hay problema. Simplemente damos clic en la primera opción y después en OK. ¡Excelente! Ahora sí. Vamos a comprobar en el equipo que recibió la copia de WhatsApp. Presionamos Aceptar y Continuar. Ingresamos nuestro número y lo verificamos con el código de seis dígitos que nos llega. Pulsamos Continuar. Permitimos el acceso cuando lo pida. Y... ¡Mira! Ahí aparece el registro de la copia de seguridad que se transfirió correctamente. Y con esto podremos restaurar todos nuestros chats, fotos, audios y videos sin importar el equipo que tengas. Doctor Phone hace que todo este proceso sea súper fácil, rápido y totalmente seguro. Ya no hay excusas para perder tus chats, fotos o recuerdos importantes. Así que, ¡anímate a probarlo! Te dejo el enlace directo en la descripción y en el primer comentario fijado. Pruébalo hoy mismo y descubre todo lo que este increíble programa puede hacer por ti. Y si este video te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y contarme en los comentarios qué te pareció. O si ya lo probaste. ¡Nos vemos en el próximo video!